Hola VTubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, si esta es la primera vez que tu ves uno de mis videos me presento mi nombre es Eve te invito a suscribirte y activar la campanita si este video es de tu agrado chicos como pudieron ver en el titulo del video hoy les traigo una reseña de un perfumito que me ha enamorado por completo de la línea de Fuller y les estoy hablando del Moments, así que si te interesa saber que es lo que opino de este perfumito quédate a verlo y comenzamos bueno chicas este perfumito casi no tiene notas o casi no tiene información de sus notas viene en una presentación de 60ml, está catalogado como Colonia y entre sus notitas solamente encontramos frutas y rosas rojas como puedes ver la presentación es sumamente sencilla pero a la vez un poco innovadora porque tiene, es planito de la parte de atrás la tapa es en forma de un triángulo y en esta parte de acá no sé si lo van a alcanzar a ver, tiene así como unos piquitos y aquí es redondito así como que está medio extraña lo que es la presentación la tapa viene como les comento en forma de triángulo y lo que es la base y el atomizador es en tono dorado bueno chicos vamos a atomizarlo excelente atomizador, como les comento últimamente Fuller se ha estado puliendo muchísimo con respecto a los aromas, con respecto a lo que son las presentaciones y con respecto a los atomizadores estoy realmente gratamente sorprendida de la evolución que he visto en esa marca porque yo casi no conseguía perfumes de Fuller chicos porque no eran de mi total agrado realmente pero actualmente la mayoría de los perfumes de Fuller que he probado me han agradado muchísimo tanto en aroma como en su presentación más esmerada, más pulida como en el atomizador los atomizadores de Fuller son algo que actualmente me encanta Niabon tiene esa calidad en atomizador como lo que es Fuller super pulverizado, no sé si lo logran ver, super amplio, pulverizado te envuelve en una bruma riquísima que ese es el objetivo de un perfume que te envuelva totalmente, no solo que te moje ciertas partes no estoy diciendo que los atomizadores de Avon sean malos para nada, no me confundan pero a diferencia los atomizadores que actualmente maneja Fuller me han enamorado ahora chicos este perfume es delicioso, o sea de entrada te digo que es un perfume que te recomiendo a ojo cerrado, es un perfume como lo dice floral frutal es un perfume que en sus frutas se le sienten frutos rojos, se le siente mandarina se le siente esas frutitas ricas, un tanto aciditas pero bien jugosas la mandarina es una nota que realmente disfruto muchísimo y que es bien bien rica de oler que acompañada de las notas de rosas chicos realmente se le sienten las rosas rojas no se le sienten rosas blancas, no se le siente, o sea no se siente floral blanco ni floral rosado, es totalmente flores rojas, se le siente enseguida que es una flor más seria, más elegante, más fina, más distinguida por eso es que les comento que si se siente la flor de la rosa roja porque te refleja otro tipo de emoción, te transmite otra sensación emocional a lo que voy cuando tú lo percibes, no es tan romántico sino es bonito, es elegante, es sobrio, pero rico, muy rico este perfume chicos es excelente, tiene un dulzor demasiado aditivo es un tanto acaramelado, realmente este entre sus componentes estoy casi segura que tiene vainilla o caramelo o praliné una de esas notas porque se siente bien aditivo, bien cremosito pero súper frutal, es bien frutal, floral, súper cremoso me encantó, se tiende a sentir por momentos y más en etapa de fondo levemente, sutilmente atalcadito digamos que esa misma cremosidad le hace implícito un toque atalcadito muy rico pero a la vez es bien fresco, bien disfrutable ahora en cuestión de temporadas chicos, creo que este perfume es atemporal en cuestión, solamente lo omitiría en invierno porque en invierno siento que no es lo suficientemente dulce y también ese lado de frutitas tanto ácidas como muy jugosas siento que para invierno ya no quedan pero primavera, verano y otoño creo que es excelente en horario de día, este si no lo considero para horario de tarde es totalmente para el día por lo fresco y lo dinámico y jovial que te refleja en sí es un perfume que podrías utilizar todos los días y no te fastidiaría el aroma creo que es un gran atino de la línea de Fuller es un perfume que realmente se disfruta creo que tiene de todo este perfume flores, frutas y un toque acaramelado bien rico la verdad es un combo perfecto una combinación que gusta porque gusta en cuestión siento que es un aroma que puede ser tanto informal como también puede ser casual es un perfume que si tú vas a una diligencia corta te lo puedes poner y pega porque se siente rico, bien frutal y fresco pero si ya te quieres pulir un poquito y ponértelo para una salidita así al cine casual o cosas así, también pega pero como les comento de día, de tarde digamos que ya es a gusto personal cada quien se pone el perfume que quiere cuando quiere y a la hora que quiere y en la temporada que quiere pero siento que sí es bastante fresquecito como para usarlo ya de tarde aunque no quedaría mal solo que ya no lo uses de noche porque ahí sí como que ya el aroma es muy fresquecito como para usarse de noche en cuestión de la edad chicos creo que no tiene edad este me parece que es una edición que hicieron para celebrar 10 de mayo o algo así si es relacionado a la mamá porque hasta aquí dice momentos o sea de mom de mamá momentos creo que es alusivo creo que al 10 de mayo o algo así lo habrán sacado para no sé si edición especial para el 10 de mayo o algo así pero considero que a pesar de eso es un aroma tan rico en cuestión que no tiene edad lo podrían utilizar si quisieran niñas pequeñas y sin límite de edad creo que quedaría bastante bien no tiene un lado amaderado así como para yo decirte no sabes qué de tal a tal edad o sea ya es en cuestión a la percepción de la persona no es un aroma aniñado eso que ni que no es un aroma aniñado pero siento que los ingredientes en él quedan perfectos para no importando la edad que tengas pero definitivamente no es un aroma aniñado si es un aroma que me incita la alegría que me incita vaya sentirme contenta relajada pero a la vez reconfortable no sé si me logro explicar las frutas me generan mucha digamos que dinamismo pero también las rosas así como que me hacen sentir un poquito más elegantita más casual y ya lo que es el lado cremosito y atalqueadito como que me genera un cierto confort olfativo entonces siento que tiene de todo el perfumito en cuestión de la proyección estela y duración este perfume no me duró más de 4 horas es el único perito que le pongo no me duró más de 4 horas con una proyección y una estela media no es tampoco que vayas pasando y vayas dejando tu aroma por donde pasas no es suave en cuestión pero si unas 4 horas si te lo vas a percibir bien ya de ahí queda muy a ras de piel y ya de ahí desaparece pero considero que en el tiempo que lo tuve puesto lo disfruté muchísimo y pues esto es todo chicos con respecto a la reseñita del perfume Fuller Moments espero que esta reseñita te haya gustado que si te lo recomiendo no te lo recomiendo si más o menos te gustó la explicación que di definitivamente sí o sí te lo recomiendo igual y esto si lo compras a ciegas creo que es un aroma que puede llegarle a gustar a muchísimas personas así que pues realmente siento que sí vale la pena el aroma es rico realmente a pesar de tener frutas y flores y todo muy comunes en muchos perfumes siento que sí tiene su personalidad recuerda dejarme en los comentarios si tú ya lo probaste no lo has probado qué te pareció recuerda que tus experiencias se enriquecen totalmente esta reseñita porque nos permite conocer como un mismo perfume reacciona en distintas pieles y en distintos gustos también recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando links a todas las reseñas de la línea de Fuller que tengo hasta el momento por si alguna te la perdiste pues pases y la disfrutes y yo con esto me despido y nos vemos en un próximo videíto chao